¿Quiénes son las mujeres más bonitas del Zodíaco? Foto, unsplas, todas las mujeres son bonitas, de eso no hay duda. Cada una tiene una belleza inigualable, que más allá de un buen maquillaje o peinado, tiene una actitud y seguridad que cautiva. Según la astrología, hay seis mujeres del Zodíaco que destacan por su atractivo natural y hoy te diremos quiénes son. Foto, unsplas, uno los hombres se sienten naturalmente atraídos por la mujer acuario debido a que posee un encanto físico como espiritual. Su sentido del humor y su carita angelical derriten a cualquier hombre, ellas perciben las personalidades energéticas y eso cautiva al sexo opuesto inmensamente. Lee también, seis rarezas femeninas que enamoran a cualquier hombre Dos los hombres se sienten fuertemente atraídos por las mujeres capricornio debido a que poseen una personalidad muy auténtica y audaz. Además de ser físicamente atractivas, su particular personalidad llena de misterio es algo que los enloquece y enamora, es toda una rompecorazones. Tres ellas son de las mujeres más atractivas del Zodíaco. Los hombres se sienten profundamente fascinados por sus cualidades seductoras. Saben destacar sus atributos a la perfección y son como la reina de la selva, atractiva pero difícil de conquistar. Cuatro, una de las mujeres más divertidas del Zodíaco, siempre crea los mejores planes, ya que es muy espontánea e innovadora. La mujer Sagitario es muy tentadora para los hombres porque es toda una aventurera. Le encanta explorar en todos los aspectos, físico y emocional, todos los hombres se han enamorado perdidamente de una Sagitario al menos una vez en su vida. Cinco, hermosa por dentro y por fuera. La Scorpio tiene muchos pretendientes pero pocos son los que le agradan del todo, ya que ella es muy exigente en cuestiones sentimentales. A pesar de todo, sus admiradores siempre están disponibles para cuando ella decida llevar un plan a cabo. La energía y la voluntad de experimentar es algo imprescindible a la hora de entablar un vínculo romántico con una Scorpio. Lee también, las mujeres impuntuales son las más felices, lo dice la ciencia 6. Las féminas nacidas bajo este signo son particularmente atractivas físicamente. Siempre parecen desprender un aura misteriosa y cálida, en sus relaciones, encuentran muy fácil cubrir las necesidades amorosas de sus compañeros y además, lo disfrutan al máximo. En otras palabras, estas chicas obtienen tanto placer satisfaciendo tus deseos como cuando tú recibes su cariño. Totalmente irresistible.